Porque estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Tantaré de olvidarte De lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Que en tu adiós te deseo lo mejor Porque estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Tantaré de olvidarte Si no quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero morir Sobre todas las cosas Y esto es la nueva herencia Funté con ese amoroso Que viví yo contigo Los detalles, las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Que en tu adiós te deseo lo mejor Porque estés donde estés Nunca voy a olvidarte Tú te juro que no Tantaré de olvidarte Si no quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero morir Sobre todas las cosas